Sine Rapper Cuánto tiempo esperé tu regreso Cuántas noches de vino y desvelo Esperando a ver si con el tiempo Se cerraba esta herida que tengo Sin tenerle ti ni una noticia Pretendiendo el haberte olvidado Y a mi cuerpo se encuentra cansado Y tú de mí ni te has acordado ¿Hasta cuándo va a terminar esta pena? ¿Cuándo me voy a librar de estas cadenas? Y a mi pecho herido no encuentro el alivio Mi única esperanza es que vuelvas conmigo Como una paloma sin idal Que cansada de volar en un árbol se paró De esa forma tú llegaste a mí Para que calmara tu sufrir Tu pesar, tu pena comprendí De ti me culpadecí Con alivio a tu dolor Pero en vez de haberme agradecido Todo echaste al olvido Te burlaste de mi amor Pero en vez de haberme agradecido Todo echaste al olvido Te burlaste de mi amor De nada sirvieron las caricias que te di Y un beso de tanta pasión Un esfuerzo inútil El quererte y retener Si tus anhelos siempre han sido otro que él Me di cuenta que presumes por allí Que mi amor lo tienes bien asegurado Que mis besos nada más son para ti Que hace tiempo de ti estoy enamorado Que sin tu cariño no puedo vivir Me di cuenta que es lo que andas platicando No seas tonta No hables solo por hablar Que no vas a conseguir lo que pretendes Estás lejos de alcanzar ese lugar Que no ha de ser para ti No lo mereces Ni en mil años vas a poder igualar Lo que tiene la dueña de mis amores Ella es duela, a mí me sabe comprender Tú jamás entenderás mis sentimientos Tú tan solo vas a hacer Tú tan solo vas a hacerme padecer Ella me consolará en mi peor momento No te ofendas si te digo la verdad Solo te estoy aclarando lo que siento Siren 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 Siren